La Cámara de Diputados le dio media sanción esta semana al proyecto de ley de bases y puntos de partida para lo que llaman la libertad de los argentinos. En estos más de 233 artículos incluye también una reforma que afecta directamente a quienes, a toda la clase trabajadora y particularmente a jubiladas y jubilados o personas que están próximas a jubilarse. Por esa cuestión estamos ahora con Graciela Sosa, ella es abogada laboralista e integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y en particular de la Comisión de la Mujer Trabajadora. Además es asesora sindical y profesora docente de la Universidad de Buenos Aires de la UBA. Así que bienvenida y gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, te invitamos porque queremos que nos expliques puntualmente de qué va esta reforma que entre otros puntos incluye la eliminación de la moratoria previsional. ¿Quiénes eran quienes podían acceder a esta moratoria previsional y con qué se quedaron sin este derecho? ¿Qué implica que ya no puedan acceder? Claro. Lamentablemente este proyecto que probablemente puede convertirse en ley lo que hace es reducir terriblemente derechos de las personas que fueron ganados y conquistados durante años y especialmente va en contra de todo lo que es el derecho internacional y los pactos internacionales que ha firmado nuestro país adhiriendo a pactos que establecen que las leyes no pueden ser regresivas ni restrictivas. O sea, que las personas pierdan derechos ganados por un principio de no regresividad. Las moratorias que nosotros teníamos o que tenemos, que aún tenemos, establecen que las personas que no lleguen a cumplir 30 años de aportes y tengan la edad, hasta ahora eran mujeres 60 años y varones 65 años, pueden adquirir los años que le faltan por una moratoria para poder completar esos 30 años y jubilarse y devolverle al Estado esos años que le ha anticipado. No es sin aportes, como se dice por ahí erróneamente. Es con aportes anticipados por el gobierno, por el Estado, por el ANSES y luego descontados. Lo que tiene esta moratoria que rescata en especial a los sectores vulnerables, si bien era mal llamada ama de casa porque es para varones y mujeres, muchos varones se han jubilado con esta ley porque no han accedido o porque no tuvieron trabajo en muchos años de su vida activa o por lo que fuera, han accedido a jubilarse. Pero especialmente rescata a las mujeres de la invisibilidad que se produce por las tareas de cuidado asignadas específicamente a las mujeres que hacen que se priven durante muchos años de una trayectoria laboral con aportes por dedicarse a tareas de cuidado. Las tareas de cuidado impactan en la economía capitalista porque son trabajo no pago. Así Silvia Federici nos dice, esto que llaman amor es trabajo no pago porque en realidad las mujeres, especialmente digo las mujeres, no digo que no lo hagan los varones, pero las mujeres que se dedican a criar a sus hijos y atender a su casa para que como era antiguamente, en el caso de nuestras abuelas especialmente, el varón saliera a trabajar, hace que esa persona se prive de una carrera laboral y la toma en la edad adulta en un estado de vulnerabilidad mayor porque está sin aportes, no se puede jubilar, sin cobertura médica, la falta de cobertura médica impacta en la sociedad porque precariza la salud de otras personas y porque también impacta en el sistema hospitalario público que tal vez está colapsado y cuando las personas a través de una moratoria pueden tener dignamente una jubilación o una prestación previsional pueden automantenerse, mantener su dignidad. Hoy en día muchas personas en la edad adulta, abuelas, además también son jefas de familia, más allá de las mujeres cabezas de familia porque mantienen a sus nietos y demás o los tienen consigo. Y esto hace que las personas puedan contar con un recurso genuino para poder mantenerse y para también acceder a la salud pública. Entonces decimos que la moratoria lo que hace es rescatar de la vulnerabilidad a sectores que, como por ejemplo las mujeres, estaban en mayor desigualdad. También la moratoria rescata, perdón que no lo dije, a las personas que no han tenido aportes por la informalidad y el trabajo no registrado. Claro. Esto vos hablás, bueno, apuntás a la vulnerabilidad social. Sin embargo, es un gran amplio abanico de personas que han accedido a la moratoria previsional, incluso personas que, como vos decías, trabajaron determinada cantidad de años, sin embargo no llegaron a los 30 años de aportes. Y entonces acceder a esta moratoria les permitió poder jubilarse. O sea, digo, sectores vulnerables, pero también imagino que habrá mucho sector medio incluido en este sistema. Sí, cuando yo hablo de la vulnerabilidad, lo que trato de rescatar es por ahí la situación desigual, por la brecha desigual que hay entre mujeres y varones. Y no necesariamente es vulnerabilidad como pobreza extrema. Digo, en la igualdad, que nosotros tenemos en una carrera laboral un hombre y una mujer, una mujer cuando se dedica a tareas de cuidado queda en una situación de inferioridad porque no tiene la misma cantidad de aportes. Te pregunto. Ah, perdón. Sí, sí. No, no. Entonces digo, estas moratorias lo que vienen es a justamente hacer que las personas que, o porque estuvieron varones también en una situación de falta de aportes por trabajo informal en negro o no registrado, puedan jubilarse. Y las mujeres de cualquier clase social, no cualquiera porque se hacía un informe socioeconómico, no se le permitía entrar a esta moratoria a personas que tuvieran propiedades, autos y demás. Al principio por ahí alguna pasó, pero después se dieron cuenta de esto que realmente era bastante desigual. Te lo pregunto porque muchos, bueno, lo escuché a Martín Tetás, que es uno de los que más estuvo hablando sobre este tema, defendiendo que se elimine la moratoria previsional y diciendo como que, bueno, está todo bien, pero esto hace que, con el sistema de moratoria, hace que personas que no trabajaron se puedan jubilar. Y generando como también cierto estigma, ¿no?, sobre quienes necesitaron acceder a la moratoria previsional para, bueno, poder jubilarse a algo completamente básico para personas, para adultas mayores, adultos y adultas mayores, ¿no? Claro, yo digo, la moratoria lo que vino es a rescatar a aquellos que no iban a poder jubilarse nunca y quedaban en un estado de precariedad importante. Si en el medio sucede que una persona aprovecha de esta situación, porque de verdad no trabajó nunca, no lo necesitó, no quiso aportar, no estuvo en su intención, y lo toma, bueno, podríamos decir que es captación indebida de beneficio, como dice el ANSES, pero bueno, está en la regla. Esto tiene que ver con la ética de las personas, ¿viste? Como decir, bueno, ir a pedir algo que vos te podés sustentar vos solo. El sistema de jubilaciones y de pensiones se maneja en nuestro país, por suerte, con un sistema de reparto solidario. Los activos aportan para los pasivos. Y bueno, pueden ocurrir estas cosas, por eso la reglamentación tiene que ir apuntando a mejorar las leyes para que reducir el ingreso a las personas que realmente lo merecen porque quedarían fuera del sistema y no a las personas que no deberían ni siquiera solicitarlo. Sé de lo que decís. El impacto de esta medida, bueno, es mucho, digamos, se hablaba de que 9 de cada 10 mujeres pudieron jubilarse por la moratoria previsional. ¿Esto es así? Es así. 9 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 varones, y por ejemplo, en la moratoria anterior, 3.400.000 personas se jubilaron, pero de las cuales, fíjate, 73% eran mujeres. Por eso que te digo de la falta de aportes. Y lo que va a suceder con esta, si se deroga esta moratoria y con el proyecto de ley base que vos mencionaste, se eleva automáticamente el momento en que las mujeres que no tienen los 30 años de aportes pueden acceder a algún beneficio previsional. Digo así porque no es una jubilación propiamente dicha. A los 65 años, las mujeres, si esto se promulga, van a poder acceder a lo que hoy se llama la POAN, que es la antigua jubilación por edad avanzada, y que en este caso es un retiro proporcional, que tiene este inconveniente grave. Primero que es el 80% de una jubilación, por eso es un retiro. Pero algo peor es que hoy por hoy es incompatible con la pensión por viudés. Sabemos que muchas personas, entre ellas mi madre, cobra la jubilación propia y la pensión de su pareja. Con estas restricciones, con este retiro, no hay acumulación de pensión por viudés. Sí, que en este momento en el que la jubilación mínima está tan baja, la verdad que es una gran ayuda, ¿no? Va más que una ayuda, una posibilidad de poder cubrir los gastos necesarios de una persona. Con una jubilación mínima, una persona que tiene que alquilar no puede alquilar ni vivir. Y si tiene dos, por ahí alquila y come con alguna dificultad. Pero con una sola pensión o jubilación mínima, creo que dejamos a las personas en una situación extrema. Hablamos también de que, bueno, además de las modificaciones en cuanto a la moratoria previsional y la creación de este sistema que viene a ser como un reemplazo de la PUAM que había aplicado Macri, también hay todo un capítulo que tiene que ver con reforma laboral, de reforma laboral, que finalmente, bueno, termina legalizando de alguna manera situaciones de irregularidad laboral. ¿Cómo impactaría eso en el sistema previsional? ¿Qué mirada tenés? Y si esto se puede pensar como una especie de contracara, por un lado, se favorece el trabajo no registrado de alguna manera y por otro lado, se recorta la posibilidad de quienes, por tener trabajo no registrado, no se pueden jubilar, finalmente puedan jubilarse, ¿no? Es una gran asociación. Bueno, fíjate que la moratoria lo que hace es rescatar a las personas que tal vez estuvieron en trabajo no registrado, varones o mujeres, y no pudieron jubilarse. Había omitido decir que en el año 2021 tuvimos un decreto muy interesante de inclusión social, el 475, que estableció con relación a las tareas de cuidado, reconoció por primera vez las tareas de cuidado como año de aporte y estableció que las mujeres que tienen un hijo, perdón, por cada hijo nacido, un año de aporte, si ese hijo tiene discapacidad o es adoptado dos años de aporte y si tiene la AUH, que es la Asignación Universal por Hijo, también se computan dos años, lo cual es muy importante porque entonces, con los hijos computados y la moratoria, las personas que estaban en una franja etaria de 60, 64 años, podían jubilarse, porque la primer moratoria de gobiernos anteriores solamente permitía jubilarse a personas con años, con 18 años cumplidos a septiembre del 93, con lo cual ya quedaban fuera del sistema. Entonces, todos estos decretos y leyes de inclusión vinieron a tratar de poder rescatar a esas personas que no podían jubilarse. Y con lo que vos decís de esta ley base que establece que el empleo no registrado va a poder ingresar el empleador, que deba aportes a una moratoria bastante barata, pero se le van a condonar las multas y las sanciones penales, no va a haber sanción por fraude, con lo cual esto, ¿para qué estaban todas estas cuestiones? ¿Para que alguien se enriqueciera? No, para justamente tratar de evitar el trabajo no registrado o como se llama en negro. Y entonces esto beneficia también al sistema porque las personas tienen aportes y necesitan menos moratoria. Ahora sí vamos a estar desbalanceados completamente porque tal vez la falta de sanciones estimule o pueda darse más trabajo en negro. Con más trabajo en negro tenemos menos aportes, desfinanciamos más al sistema nacional de jubilaciones y pensiones que tenemos en nuestro país y eso sin moratoria, bueno, va a ser que las personas para jubilarse, bueno, tengan que tener recursos. Aclaro, hoy en día la persona que tiene 30 años de aporte no tiene que esperar a los 65. Una mujer, estamos hablando siempre, los que no tienen aportes. Y bueno, además también la ley base trae reformas terroríficas para mi punto de vista, para las personas que trabajan porque son regresivas y tienden a eliminar derechos históricamente conquistados. En relación también a la reforma laboral, digo que esto que pareciera ser como también una cuestión como más de fondo, porque yo pensaba, digo, bueno, así como Macri instaló la PUAM, este gobierno instala este sistema que es como un reemplazo de la PUAM, sin embargo, digo, lo que quizá perdure de aprobarse esta ley tiene que ver con esto, con estas reformas de fondo, digo, el día de mañana puede venir un gobierno y volver a reinstalar una moratoria previsional. Sin embargo, lo que queda de fondo y lo que va generando como esas capas de trabajo no registrado puede ser esta reforma laboral. Y en relación a eso te quería preguntar qué opinabas sobre esto de que, que es uno de los argumentos que se ha escuchado, de que las multas en realidad nunca funcionaron para evitar el trabajo registrado. Yo digo lo siguiente, si una persona tiene que, va conduciendo, ¿no? Eso me lo decía en la facultad un profesor. Me dice, yo respeto el semáforo en rojo por convicción. No, ni porque me van a aplicar una multa, ni porque hay un policía mirándome. No, entonces creo que eso es una cuestión de principios y convicciones. Hay personas que cumplan con todos los requisitos legales y muchos empleadores que los cumplen a rescatabla y otras que no. Entonces, las multas, los apercibimientos y esta amenaza de que tu patrimonio puede ser perjudicado si vos no cumplís con las leyes y a veces son necesarias para que las personas cumplan. Entonces, lo ideal sería que una persona en un empleo tuviera los descuentos y los empleadores hicieran los aportes que corresponden, sin necesidad de ningún tipo de amenaza o multa. Pero yo considero que, porque para que la multa sea eficaz, tiene que haber una policía de trabajo, inspectores inspeccionando. Y el Estado, con políticas públicas eficientes, también tiene que aplicar esto, porque si no, es lo mismo que la nada. Yo considero que sin multas, el empleo no registrado va a ser, a lo mejor, más frecuente. Bien. En línea con esto que venís comentando, también te quiero preguntar por... Hay un discurso que está un poco avanzando, incluso lo ha planteado el mismo Adorni, vocero presidencial en sus conferencias de prensa, de que, ¿por qué desde cierto sector, como el que puede ser el de los abogados laboralistas, se preocupan tanto por los derechos de las personas, cuando hay un 40% de personas que directamente no tienen derechos? ¿Cómo es esto? ¿Esto es así? ¿Una persona no tiene derechos? ¿Puede haber 40% de la población sin derechos? ¿Cómo lo pensás? Es un discurso lamentable y antiético para mi punto de vista. Todas las personas, lo dice la Constitución Nacional, básica para todos nosotros, todas las personas que transiten este país tienen derechos y tienen los mismos derechos. Lo que pasa es que hay determinados sectores de la población que no quieren que los derechos sean iguales, que no quieren igualar o que igualan al revés o para atrás o transfiriendo riqueza de los más vulnerables hacia arriba. Los derechos laborales, por decirlo de alguna manera, son derechos inherentes a las personas. No está el derecho a la vida o el derecho a la integridad psicofísica de una persona como derecho humano y aparte el derecho laboral. No es aparte. Hace a la esencia de las personas. Esto lo dicen los tratados internacionales que son parte de nuestra legislación. Con lo cual, me parece que es un discurso completamente errado y que confunde, como muchos discursos actuales. Y nosotros los laboralistas y las laboralistas luchamos para que se cumplan las leyes, pero también siempre todos tenemos que luchar para mejorar los derechos de las personas que trabajan. Tenemos que ir siempre por más. Nivelar para arriba. Nivelar para arriba, exactamente. Y también, bueno, esto, ¿no? Desnaturalizar también este tipo de cuestiones que, esto, como naturalizan el nivelado para abajo, más aparte de lo que decías vos. Claro, como antiguamente se naturalizaban la violencia o la microviolencia en los trabajos. Te doy un ejemplo, ¿viste? Ese jefe que habrá visto un video que golpea la mesa para aplicar un reto. Eso es algo totalmente incompatible con el ser humano. No podemos naturalizar eso, como tampoco se podía naturalizar, ¿viste? Desde Michu y todo lo que el colectivo de actrices denunció como conductas naturalizadas. Nosotros tenemos que justamente trabajar para que eso no suceda. No se puede naturalizar la desigualdad, ni el maltrato, ni el no derecho, porque todos tienen derecho. Lo que pasa es que que estemos acostumbrados a que hay un grupo de personas que sean más vulnerables, por eso siempre hablo de la vulnerabilidad, y que no puedan acceder por desconocimiento o por falta de herramientas al ejercicio y acceso a sus derechos, no quiere decir que no los tengan. Vos, bueno, antes de comenzar la charla fuera del aire, nos comentabas de la importancia que tenía para vos la felicidad y el rol del trabajo y de la política en toda esta discusión. Considero que un Estado, el Estado, tiene que tener políticas públicas que tiendan a mejorar y sustentar la vida de las personas. Solamente un Estado que se ocupe de las personas va a ser un Estado que va a poder, con las leyes y con todo lo que hay que cumplir, tender a esto que se dice el bien común. La política es una herramienta de transformación y el bien común es aquello por lo cual todas las personas que se dedican y que trabajan en política tienen que tender a lograr el bienestar y el bien común de las personas. Yo soy laboralista, las leyes dicen, las leyes laborales dicen que el trabajo en su dimensión humana tendría que tender al desarrollo personal de la persona que trabaja y al bienestar de su familia. Esto viene desde Santo Tomás de Aquino, pero digo, para que el trabajo dignifique a una persona y pueda mantener dignamente a su familia, tiene que ser un trabajo que le dé la posibilidad de. Si la persona trabaja en forma sumamente precaria, no hablemos en situación de humillación, maltrato y demás, esa persona nunca puede empezar a tener su desarrollo personal. La idea es que las personas se desarrollen en su trabajo y puedan mantener a su familia. Y la verdad es que, como dije un futbolista antes de Messi, uno de los mejores, Maradona, o sea, las personas tienen que tener derecho a gozar de la alegría y no se puede estar alegre cuando no llegas a fin de mes o no podés pagar tus cuentas o no le podés dar de comer a tu familia. Entonces, esto sí es política de Estado, además de responsabilidad de cada uno de nosotros en cada uno de los lugares que ocupamos. No digo, siempre digo, no es que la gente dice, ¡ay, qué felicidad que voy a trabajar! Pero bueno, es lo que hay, todos tenemos que trabajar para sustentarnos y mantenernos. Si podemos lograrlo en un entorno de dignidad y buen trato y armonía, bueno, creo que contribuimos a la paz social y contribuimos a mejorar una sociedad que tiene que tender a ser equilibrada, inclusiva, que no haya brechas de diferencia entre las personas y entre los géneros. Y solo así podemos construir una sociedad con un poco más de justicia social. Un discurso, te diré, bastante, como diríamos, de resistencia en esta época, ¿no? Que por ahí lo que escuchamos es otra cosa, es como, no, no hay plata, bueno, no se puede, ¿no? Como en vez de, bueno, esto que decís vos que apunta más a, bueno, hay que poder, la política tiene que resolverlo de alguna manera. Bueno, sobre estas cuestiones van a estar hablando a mediados de mayo en el primer congreso feminista de la mujer trabajadora. Primer congreso feminista de derecho del trabajo. Desde la Comisión de la Mujer Trabajadora de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas vamos a, auspiciamos y vamos a hacer el primer congreso feminista de derecho del trabajo. Nunca hubo uno en este país. Lo hacemos, por suerte, bajo el auspicio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, en el Salón Verde, 16 y 17 de mayo, con panelistas de lujo que nos van a hablar de todo lo que es el derecho del trabajo, el principio de progresividad y, bueno, y todo lo que está pasando en este país es que nos preocupa tanto. Así que invitamos, esto es abierto, no es solo para profesionales, sino que es para personas interesadas en esta temática, sindicalistas, estudiantes, bueno, para todos. Bien, bueno, así que con esta invitación, para, como dijiste, abogados, trabajadores, trabajadoras, sindicalistas, bueno, nos despedimos y te agradecemos muchísimo por explicarnos de qué van estas modificaciones y, bueno, por el mensaje también de esperanza que nos dejas. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.